¡Bala, la, 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 la! ¿Me gusta mi? ¡Me gusta! 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 Bien, por ahí quedan los zapataos por ahí Si quieren más mamás le digan y quieren salparlos más zapateados Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí por aquí Uno de los antiguos Va a cantarles una muy bella canción La llamamos Por qué te vengas Así que, gózala A ver, aquí tenemos una En casa que va a cantar Por qué te vengas A ver, púselo, púselo El aplauso Me encanta Así Venga, yo ¿Verdine? ¡Vamos! Venga, y 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